Yo quiero a esas personas que respetan como soy Yo ando por el mundo sin maldad, con humildad Con respeto y cariño yo salvo a lo demás La humildad que tengo me la enseño mi mamá Todos somos iguales a la vista del señor Tengo trabajo, viviré con humildad Yo quiero ser libre Como a ver que muera Libre como el viento Como las estrellas Yo quiero ser libre Como a ver que vuela Libre como el viento Como a ver que vuela Yo canto mis canciones porque Dios lo quiso así Ya soy muy libre y me siento muy feliz Le canto yo a la verdad, le canto yo al amor Le canto yo a mi mamá, le canto yo al amor A gente que yo quiero con mucha satisfacción La libertad que tengo me da Dios un nuevo amor Yo quiero ser libre Yo quiero ser libre Como a ver que vuela Libre como el viento Como las estrellas Yo quiero ser libre Como a ver que vuela Libre como el viento Como las estrellas Yo quiero ser libre Como a ver que vuela Libre como el viento Como las estrellas Yo quiero ser libre Como a ver que vuela Libre como el viento Como las estrellas Yo quiero ser libre Como a ver que vuela Libre como el viento Libre como el viento Libre como el viento